Mi voz desafinada suena y mi guitarra la acompaña En este viejo barco azul donde cantaría un blues Venimos a esta vida un momento Hacer parte de una historia que Dios escribió en el cielo Y en donde al fin no lo sabremos En este viejo barco azul ¡Oh! 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 Pues la muerte vino a verme Y yo también la afrontaré Y yo también la afrontaré Si yo sé que he pecado Y al infierno Y al infierno quizás me iré De este viejo barco azul ¡Oh! 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 Y a mi Mis notas ya suenan tan inquietas Como queriendo voy a gritar Y mi corazón no late En este viejo barco azul Donde el viento huele a tumba También a huesos sin sabor Que solamente digo adiós Si una lágrima va en tus ojos Espero que sea por amor Y no por lástima o falsedad Por compromiso, hipocresía Pues yo te dejo mi canción Solamente digo adiós En este viejo barco azul Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!